Uno de San Juan Yo sé que Dios está contento porque estamos todos aquí Posiblemente alguno tuvo frío Y se quedó en las cobijas Pero ahí también los bendecimos Amén Y oramos por ellos El martes Es día de oración de intercesión y guerra Si usted es intercesor Guerrero le invito Que venga a la oficina A tener una hora de intercesión De guerra espiritual Te invitamos Amén Nos vamos a ir ahí We're not going to go there A decir Dios te bendiga Vamos a guerrilla We're going to war Preparados Go prepared Amén Mañana es like Clase bíblica Sobre una familia Over the family Que transforma la ciudad Que transforma las ciudades Transforma las ciudades Amén Amén Bueno esta es la palabra de Dios It's the word of God Dios habla Nosotros Digan Escuchamos Dios habla Dios habla Y nosotros Escuchamos Amén San Juan San Juan Capítulo 1 Versículo 1 John 1 Verse 1 Dice En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios In the beginning Was the word And the word Was with God And the word Was God Este era En el principio Con Dios Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada De lo que ha sido Hecho Fue hecho He was made In the beginning With God All things Were made Through him And without him Nothing was made That was made En él Estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres And him Was life And the life Was the light Of man La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella And the light Shines in the darkness And the darkness Did not comprehend it Hubo un hombre Enviado de Dios El cual se llamaba Juan There was a man Sent from God Whose name was John Este vino por testimonio Para que diese testimonio De la luz Afin de que todos Creyesen por él This man came For a witness To bear witness Of the light That all through him Might believe No era él la luz Sino para que diese Testimonio de la luz He was not that light But was sent To bear witness Of that light Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo That was the true light Which gives light To every man Coming into the world En el mundo estaba Y el mundo por él Fue hecho Pero el mundo No le conoció He was in the world And the world Was made through him And the world Did not know him A los suyos vino Y los suyos No le recibieron He came to his own And his own Did not receive him Más a todos los que le recibieron A los que creen A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios But as many as received him To them He gave the right To become children Of God To those who believe In his name Los cuales no son Engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Who were born Not of blood Nor of the will of the flesh Nor of the will of man But of God Digan todos amén Everyone said La palabra de Dios This is the word of God In the beginning El verbo The word La palabra viva The living word Jesús mismo Jesús himself Dice la palabra Que todo fue creado Por él Y para él Y para él Yo le quiero hablar El día a Dios Para animarlos En caso de que alguien Se sienta desanimado Alguien que usted conozca Se sienta desanimado Felt discouraged Ya sea un familiar O vecino O alguien que no vive En este pueblo O alguien que no vive En este pueblo Yo le quiero ayudar Este día Que usted traiga esta palabra De que todo fue creado Por Dios Y para Dios Y todo lo que Dios Ha creado Es para bueno Es para bueno Es para bueno Amén 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 Bryant, Texas Es una ciudad Es a city Que tiene otra ciudad Y en Pegadín Que se llama Cali, Texas Dios desde el principio Ya sabía Dios desde el principio Ya sabía Que iba a haber dos ciudades Separados por una línea Separated by a line Están juntas Pero no son la misma Pero no son la misma ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Están juntas Como aquí estamos todos Just like We're all together here And we are united Possibly Possibly No estamos pensando igual We're not thinking the same Pero todos estamos aquí Pero we are all here together Amén Yo le quiero decir Que Dios tiene propósito Para nuestra ciudad De Bryant, Texas Amén Y todos nosotros And all of us Toda persona Every person Que escucha esta palabra He hears his word Dios puede usar God can use it Dios quiere usar God wants to use To transform The transformation of the city Amén 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 Para todos los que escuchan por internet For all of you who listen on the internet Estas palabras para usted This word is for you as well No importa en que ciudad It doesn't matter what city You are in Si Dios lo puso en Bryant Hay propósito There's a purpose Héctor es de España Héctor es de España Pero está en Bryant Susana Susana Es de Singapur Pero está en Bryant Hay propósito There's a purpose Aquí tengo el gigante de Guatemala Pero está en Bryant Dios tiene propósito Dios tiene propósito Amén Aquí hay otro de San Antonio Por allá Pero está en Bryant Usted está aquí en la tierra Porque usted tiene propósito Dios Para que donde usted esté Venga la luz de Dios Y resplandezca Y se vayan las tinieblas Eso es lo que le quiero decir El vino La luz vino Donde llegó la luz Las tinieblas estuvieron bien Dice la palabra The word says In Philippians Que toda rodilla Se doblará Will bow Amén Amén Toda rodilla Se va a doblar Se va a doblar Se va a rodillar Se va a rodillar Se va a bow Toda lengua A confesar Que Jesús es el Señor Que Jesús es el Señor Ya me dio el Señor Amén Gracias Señor Usted y yo You and I Somos un conjunto De personas Que Dios nos ha llamado Con un propósito grande Con un propósito grande Amén Amén Dice aquí Que Juan Fue su nombre Él no era la luz Él era el testimonio Y apuntar Quien es la luz Pero yo le quiero decir A usted Que la presencia De Dios Está en usted Usted lleva La luz De Dios Y ese es el testimonio De que la presencia De Dios Ya está aquí En este lugar Ya está aquí En este lugar La palabra profética Está correcta La palabra aquí dice Ella no sabía Que iba a predicar Es que Jesús vino A lo suyo Y a los suyos No le creyeron Lo rechazaron Algunos van en el tren Algunos no quieren ir en el tren Algunos les da miedo Ir en el tren Prefieren ir en un autobús Con el aire acondicionado O where there's air conditioning Where their hair will not mess up Cómperse hairspray Buy hairspray Existe mucho Porque cuando llega el viento No se les peina Pero no se baje del tren ¿Cuál es el problema Si se baja del tren ¿Cuál es el problema Si se baja del tren Primero Si se va a despeinar Y cuando caiga No va a caer parado Porque si el tren se va moviendo Y el tren va bien recio Una velocidad tremenda Usted va a caer Y va a echar maromas Y cuando de maromas Posiblemente se pueda Quebrar un cuasco Quienes cruzaron No mejor no lo digo En tren Yo conocí A dos hombres Estaban en la tienda Era el apple tree En la 21 y la teja Estaban sin cabeza Estaban bien sucios Estaban sentados ahí Bien flacos Los miré y le dije Necesitan algo Y yo traigo una bolsa Demandada Si acabamos de llegar Ya acaban de llegar No traen camisas Y todo sucio Acaban de llegar ¿De dónde? ¿De dónde Buscabas en todo el material? Pero venían Y venían en el calor Y venían en el calor Sucedió algo Se bajaron En el pueblo equivocado Se bajaron en Bryan Y el tren iba para Houston Y el tren iba para Houston Y dijeron Necesitamos algo Necesitamos bañarnos Le dije yo No solamente bañarte Necesitamos ropa Pero los llevé para la casa ¿Te acuerdas? No, mi esposa no estaba No, los llevo para la casa Estaban todos sin rasurarse Les di para que se rasuraran Les dimos camisas Les dimos camisas Les quedaban grandes Pero se miraban bien Bien rasurados Bien peinados Y les dimos para el boleto Y le daban dinero Para el bus ticket Para Houston ¿Sí te acuerdas? Pero si habían bajado En el pueblo equivocado No se hubieran bajado Se hubieran bajado Por problemas Algunos están pensando Y me está pensando Algo El mensaje Ese no es el mensaje Pero algo va a mensaje Subase al tren Get on the train Y no se baje And don't get off El tren es Jesús The train is Jesus No se baje Do not get off Noel les dijo no No one told them all Va a llover It's going to rain Se rieron todos They all laughed Se rieron todos They all laughed Se burlaron They made fun of him Porque nunca había llovido Porque they had never rained Va a llover It's going to rain Súbanse Get on Ok nadie creyó Nobody believed Dios dijo Llévate los animales God said Take the animals And God guided the animals To the ark And only the ones That were in the ark They were saved Y Dios cerró la puerta And God closed the door God closed the door Amén Amén Cuando alguien cierra Puerta por fuera Es difícil abrirla por dentro Amén Ya le pusieron candado Por afuera Amén Pero Dios nos ha llamado A esta ciudad A transformarla ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Creyendo en Jesús Y haciendo algunas cosas Que le voy a decir Primero le voy a decir Que en todo lugar Que Jesús iba La presencia de Dios Estaba con él En todo lugar En todo lugar ¿Por qué? Porque Jesús Era 100% hombre Él también tenía carne y hueso Pero también era 100% Dios Pero también era 100% Dios Amén Entonces donde quiera que ir Llevaba la presencia de Dios En San Juan capítulo 9 Estaba un ciego There's a blind man Se va pasando Y en la presencia de Dios El que estaba ciego Pudo ver El que estaba en tinieblas Pudo ver Vino la luz Y se va en las tinieblas Posiblemente alguien Esté ciego O dormido Esta mañana Todos están haciendo así Posiblemente aquí O los que estaban escuchando Al internet Yo lo sé Pero Jesús ha venido A echar fuera las tinieblas Allí donde está nuestra oficina Desgraciadamente Si usted viene por la Broadmoor De la 29 Está bien oscuro Antes de llegar Antes de llegar a la oficina No hay luces en la calle Está bien oscuro A veces quiero voltear Y ahí está Aquí está el diche Un poquito más Ahora si ya miro Está muy oscuro Hay lugares oscuros En Bride Hay lugares oscuros En Bride Hay escuelas que están oscuras Más oscuras que otras Yo he estado Junta con maestros Y algunos abogados Aquí Praticamos sobre algunas cosas Que se pueden hacer En la ciudad Dicen No esa escuela Que está por allá Desgraciadamente Ahí estamos todos los hispanos Y dicen Esa es la peor escuela Eso es lo que creen ellos Amén Todo lo que necesitamos Que la presencia de Dios Llegue a ese lugar Y empiece a transformarlo Pero vamos a empezar Con nuestra familia Vamos a empezar con nosotros Con nuestros niños Con nuestros niños Con nuestros hijos Para cuando ellos vayan La presencia de Dios Va con ellos también Un aplauso al Señor Ahora le quiero hablar también Ahora sí quiero que vaya A la Biblia But you go to your Bibles En San Marcos Mark Capítulo 2 Chapter 2 Cuando lo tengan Digan Amén 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 Le voy a hablar un poco Sobre este paralítico Que fue sanado por Jesús And speak about a paralytic Who was killed by Jesus Dice así el versículo 1 Verse 1 says Entró Jesús Otra vez en Capernaum And again he entered Capernaum Después de algunos días Y se oyó que estaba en casa After some days And it was heard That he was in the house E inmediatamente Se juntaron muchos Immediately Many gathered together De manera que ya no cabían Ni aún a la puerta And that there was No longer room To receive them Y les predicaba La palabra And he preached The word to them Entonces vinieron a él Muchos trayendo un paralítico Perdón A él unos And they came to him Bringing a paralytic Who was carried by four men Que era cargado por cuatro Carried by four men Y como no podían Acercarse a él A causa de la multitud Descubrieron el techo De donde estaba Where he was Y haciendo una abertura Bajaron el lecho En que yacía el paralítico Al ver Jesús La fe de ellos Dijo el paralítico Hijo Tus pecados Te son perdonados Estaban ahí sentados Algunos de los escribas Los cuales Cabilaban En contra En sus corazones Y algunos de los escribas Estaban sentados Y resonando En sus corazones ¿Por qué habla Este así? Blasemias dice ¿Quién puede Perdonar pecados Sino solo Dios? Y conociendo Luego Jesús En su espíritu Que cabilaban De esta manera De entre de sí mismo Les dijo ¿Por qué cabiláis Así en vuestros corazones? ¿Qué es más difícil Decir al paralítico Tus pecados Que son perdonados O decirle Levántate Toma tu lecho Y anda Y aquí está Lo que quiero decir Para que sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene potestad En la tierra Para perdonar pecados Le dijo El paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Entonces Él se levantó Enseguida Y tomando su lecho Salió delante De todos De manera que Todos se asombraron Y glorificaron a Dios Diciendo Nunca hemos visto Tal cosa Jesús llegó a una casa Y Jesús ya era reconocido Que donde quiera que iba Sanaba a la gente Recuerden lo que dice Jesús 100% hombre 100% Dios 100% Dios Donde quiera que iba Ese hombre Jesús Ahí va Dios con él La presencia de Dios Dice E inmediatamente Se llena la casa Se llena la casa De la mente De poder de Dios De la presencia de Dios Amén Amén Busquemos la presencia de Dios No por lo que nos va a dar Porque es el corazón de Dios Que estemos en su presencia Todo el tiempo Por eso venimos a adorar Y a lavar Antes de predicar la palabra Empezamos a adorar ¿Para qué? Para entrar En la presencia de Dios Amén Déjenme decirle algo Si usted se la pasa Pensando en otras cosas Que no son de Dios No son del servicio De esta mañana Toda la noche Y toda la mañana Antes de venir aquí Podemos alabar Podemos cantar Podemos adorar Si posiblemente usted Todavía no puede entrar En la presencia Porque usted ha estado En la presencia De algo más Hay que prepararnos Desde el día anterior Que vamos a venir aquí Todos juntos A la presencia de Dios Y a lavar Y a lavar a Él Y veremos Que la presencia de Dios Está en este lugar Llega en este lugar Y empieza a hacer milagros Y empiezan a suceder cosas Amén ¿Por qué? Porque buscamos su presencia De todo corazón De todo corazón Quiere decir Que todos los días De la semana Busquemos a Dios Número uno Dios no está perdido Buscar a Dios No quiere decir Que Dios está perdido Amén ¿Quién tiene un diamante Que cuesta mucho dinero? ¿Quién quiere un diamante Que cueste mucho dinero? Este martes Las mujeres levantaron La mano Voy a orar por los esposos Voy a orar por mí también Busca la presencia de Dios Este hombre No podía caminar El otro hombre Que le dije Estaba ciego No podía mirar Pero la presencia de Dios Pasó Y en God Estaba alguien Que necesitaba ver Y Jesús vino A este lugar A esta casa Él sabía Que le iban a traer Un paralítico Que no podía caminar Pero se necesita fe Y ese paralítico Tenía amigos Que tenían fe Y ellos tenían fe Cuatro amigos Que tenían fe Miraron la iglesia llena Como quiera entraron No había parqueadero Y como quiera afuera Y ellos estaban Y ellos estaban Llovió Y como quiera afuera Pero todavía Y ellos estaban Estaban fríos afuera Pero todavía Vieron ustedes Y ellos estaban No importa lo que se diga No importa lo que se siente Venimos por la presencia De Dios Amén Por eso venimos Usted puede tener 100 pescados En una clase Y veinte de una clase Veinte de otra clase Y le puede echar de comer Y los de una clase comen Y los de otra clase No me den una así También lo que me gusta a mí Porque hay diferente comida Para diferente pescado Para diferentes tipos de peces Amén Hay unos gordotes Pero ¿Por qué te regreso? Estoy hablando Estoy hablando de pescados Y gordotes Eso se comen todo Le echas comida Se comen la que les comen Para ellos Y se comen lo de los demás Así tenemos que estar nosotros Con la presencia de Dios Buscar más de Dios Si uno no quiere Yo así lo quiero ¿Me estás entendiendo? Amén Presencia de Dios Estos amigos No había entrado Pero estaba lleno Y empezaron a pensar Con muchas ideas Como el hermano No hay entrada Al techo Rápidamente Al techo Y el otro dijo Sí Una mujer arriba Rápido La fe Te lleva A un nivel Tremendo Que no tienes Que resonar Una palabra Y actúa Si yo le digo Brian va a ser transformado No hay que hacer esto Actúe No le den tiempo Al razonamiento A pensar las cosas Si o no Hágalo Dios lo va a hacer Amén Usted no puede transformar La ciudad Dios la va a transformar Dios la va a transformar Dios la va a transformar Por nadie De usted y yo Through you and I Ah eso es diferente Amén Testimonio Testimonio La luz Has come now ¿Quién de ustedes Tienen testimonio? How many of you have a testimonio? No tenía dinero Some had money Y alguien le dio dinero Y alguien le dio dinero Y alguien le dio dinero Amén 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 O no tenía dinero Y se puso a ahorrar If you didn't have money You started to pray Dios le mandó un aumento God sent you a raise Amén Amén ¿No es cierto? Amén Amén ¿Por qué? Why? Porque empezó a buscar a Dios Y en la presencia de Dios Todo cambió Aquí estaba un hombre Paralítico Que no podía caminar Que no podía caminar Simplemente Alguien aquí No puede llegar a la presencia de Dios Que te vamos a ayudar Para que llegues a la presencia de Dios Y allí Se te quita lo paralítico Amén Amén Ay, ay, ay Dijo alguien Ya me pisó Pastor Dice así Versículo 3 Entonces vinieron a él Unos trayendo un paralítico Que era cargado por cuatro Aquí están los guerreros de Dios Y a orar por ellos Y como no podían acercarse a él A causa de la multitud Descubrieron el pecho De donde estaba Or he would Póngase a pensar Start to think Conmigo ahora With me right now Que estos amigos No pensaron They did not think Cuánto tenían que pagar How much did they have to Para parar el techo To fix the roof Amén No era su casa It was not their house Pero no les importó El sacrificio Ni el valor del techo Or the value Of the roof Aquí lo metemos Aquí lo bajamos Bring him down Como la ranita Que estaba aquí en miércoles Que venía Just like the little spider That was coming down Que estaba aquí en miércoles On Wednesday Que estaba con la ranita Que estaba aquí Aquí en miércoles La ranita Y le hicimos que fuera salva Se fue al cielo inmediatamente He went to heaven immediately Amén Pero esa ranita Quería escuchar palabras Por eso vino a ese tiempo Podía haber llegado En martes Pero llegó el miércoles Y le llegó a miércoles Y le llegó a miércoles Para que el palabra de Dios Por eso se cayó aquí That's why he fell here Amén Esa es otra mensaje Esa es otra mensaje Tenemos que hacer un sacrificio Para que la ciudad sea transformada Para que la ciudad sea transformada No importa lo que va a costar Estos hombres Hicieron un agujero arriba Y bajaron al hombre Y ahí fue cuando Jesús Lo vio Al ver Jesús La fe de ellos Dice Le dijo al paralítico Los pecados Que son perdonados Nosotros Escuche ahora Nosotros Tenemos que obedecer a Dios Si nos dice que vamos a visitar Si nos dice que vamos a visitar una familia ¿Qué voy a decir a Dios? Porque ir y yo se va Porque ir y yo se va Porque Dios Manifest Will be manifested Amén Amén Héctor está compartiendo Héctor, ¿we share? Algunos piensan que yo nomás Oigo para ustedes Y eso es cierto Y eso es cierto Pero usted también puede oír por usted Pero usted también puede oír por usted Y eso es la fe Y eso es la fe Que Dios nos está llamando Que Dios nos está llamando Que todos escuchemos Que todos escuchemos La palabra de Dios La palabra de Dios Amén Bueno, ahora voy a ir a otro pasaje En Marcos capítulo 2 Porque estoy hablando de la ciudad No, perdón, perdón Capítulo 5 Marcos capítulo 5 Saben ustedes que donde llega Jesús Las tinieblas se van Porque la luz llega Donde hay muerte Llega Jesús Ahí hay vida Digan Amén Donde hay alguien esclavo Por el pecado Llega Jesús Porque le está en libertad La presencia de Dios Amén Si alguien está triste Jesús llega La presencia de Dios viene Llega el gozo de Dios Si alguien está derrotado Jesús es nuestra victoria Digan todos Amén Dice el versículo 1 Vinieron al otro lado del mar A la región de los gadadrenos Y cuando salió él de la barca Enseguida vino a su encuentro De los sepulcros Un hombre con un espíritu inmundo When he had come out of the boat Immediately there met him Out of the tombs A man with an unclean spirit Que tenía su morada En los sepulcros Y nadie podía atarle Ni aún con cadenas Who had his dwelling Among the tombs And no one could bind him Not even with chains Porque muchas veces Había sido atado Con grillos y cadenas Mas las cadenas Habían sido hechas Pedazos por él Because he had often Been bound with shackles And chains And the chains Had been pulled apart By him And the shackles Broken in pieces Desmenuzados los grillos Y nadie le podía dominar Neither could anyone Tame him Y siempre De día y de noche Andaba dando voces En los montes Y en los sepulcros And always night and day He was in the mountains And in the tombs E hiriéndose con piedras Cuando vio Fue a San Jesús De lejos Corrió Y se arrodilló Ante él Y clamando a gran voz Dijo ¿Qué tienes conmigo Perdón dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús Hijo de Dios Altísimo? He cried out With a loud voice And said What have I to do With you Jesus Son of the most high God Te conjuro por Dios Que no me atormentes I implore you By God That you do not torment me Porque le decía Salve este hombre Espíritu inmune Y le preguntó ¿Cómo te llamas? What is your name? Y respondió diciendo Legión Me llamo Legion Porque somos muchos But we are many Y le rogaba mucho Que no le enviase Fuera de aquella región Estaba ahí cerca del monte Un gran hato de cerdos Faciendo Now a large herd of swine Was feeding there Near the mountains Y le rogaron Todos los demonios Diciendo Envíanos a los cerdos Para que entremos En ellos Send us to the swine That we may enter them Y luego Jesús Les dio permiso Amén En el versículo 35 Del capítulo 4 Verse 35 Of chapter 4 De San Marcos Ayer revita There on top Estos discípulos Habían pasado Por una tormenta Y Jesús había Calmado El viento Y Jesús estaba con ellos Y Jesús estaba con ellos Y ahora se fueron En la barca Y se van a otro lado Escuche esto No se duerman Alguien va a dormir No traigo dulces Dame unos dulces Entonces Después de esa tormenta Quiero que me escuchen Después de esa tormenta Se van con Jesús Al otro lado Y al otro lado Le sale un endemoniado A demon possessed man Comes out Algunas veces creemos Que porque pasamos Una batalla Decimos Ya Y luego te ponen Un endemoniado En frente Y te dicen Ay 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 Y te dicen Ay 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 Pero you understand Cuando la presencia De Dios va a partir Yo te digo ahora No tengas miedo Problemas Do not be afraid Porque algo ha sido llamado Porque si hay algo Cuando algo sucede En tu vida Después de que crezca Después de que te levantes Y entonces Que te levantes Que te levantes A otro nivel Y aquí estaban llegando ellos A otra enseñanza A otro nivel Amén Pero ahora llegó Dice Y bajando A la playa Corre un endemoniado Sin camisa Without a shirt Creo que no traía Nada más He probably No have anything else Amén Y corre Y he runs A donde está Jesús To where Jesus is at ¿Cuántos de ustedes Habían escuchado antes Have heard before Que el diablo Quiere andar donde está Jesús Quiere andar donde está Jesús Pero en este caso Tuvo que ir Donde estaba Jesús Porque la presencia De Dios Había llegado A esa región Y toda esa región Tenía que arrodillarse Ante el Rey Jesús Y este era el que tenía asustado A todos En esa región Le ponían cadenas A la destruida Le pusían Los grillos Y también Estaba fuerte Muy fuerte Pero no más fuerte Que Jesús Amén Déjenme decirle Lo que pasa En el versículo 8 6 El versículo 6 Dice Cuando vio pues a Jesús De lejos Se puso a pensar No No se puso a pensar He didn't start to think Dice Vio a Jesús De lejos Corrió Y se arrodilló Ante el Amén Se arrodilló Ante la presencia De Dios Y después quiere hacer un trato Con Jesús Y después de eso Él quiere hacer un trato No me tormentes No nos mandes de esta región No nos mandes de esta región No nos mandes de esta región No me decirle Algunos puntos Unos pensamientos Por qué le dijeron a Jesús No nos heches de esta región No nos heches de esta región Número uno Posiblemente Porque no había guerreros de Dios En ese lugar No había guerreros de Dios En ese lugar ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Porque si hubiera guerreros de Dios Los demonios no quisieron estar ahí Si hubiera guerreros de Dios Ahí estuviera la presencia de Dios Los demonios no quisieron estar ahí Pero ellos tenían controlado la región Por eso le hacían cargo No nos heches de aquí Aquí estamos bien a gusto Estamos bien sentados Aquí comemos Aquí dormimos Este es mío Este es mi lugar Pero la presencia de Dios Llegó allí Para echar fuera todo ese lugar Todo Todo No le preguntó ¿Cómo te llamas? Porque no sabía Él sabía que este hombre No estaba en su razón Jesús sabía Que este hombre No le iba a contestar ¿Cómo te llamas? ¿Qué es tu nombre? Cristóbal No Él sabía que no estaba En control De su cuerpo De su razón De su mente Jesús sabía eso Jesús sabía eso Jesús sabía Quien está en control De esta ciudad ¿Saben de lo que le hablé El domingo pasado? No, cuando hablé El domingo pasado Hay gente que hace Cosas de brujería Y todo eso Pero la presencia de Dios Ha venido a esta ciudad Para echar fuera Todas esas cosas Y usted es parte de él Por eso le estoy hablando De esto ¿Amén? Presencia de Dios Dice él En versículo Nueve Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y le respondió Legión me llamo Porque somos muchos Pero we are many No solamente un control Hay control de muchos Hay control de muchos Hay control de muchos No haga lo que el diablo Diga Don't do what the devil says ¿Amén? Haga lo que Dios diga Do what God says Haga lo que Dios diga Do what God says Obedecerle a la palabra De Dios Obedecerle a la palabra De Dios Y hasta daban ideas Mándanos a los marronitos A los cerdos To the mountains ¿Amén? Pero fíjese El propósito de Jesús Pero look at the purpose Of Jesus ¿Sabían Jesús? Jesús knew Que al entrar a los cerdos Que si go on those swines Iban a salir They would go out Porque si iban a caer El barranco Iban a ser ahogados Y se iban a morir They were going to die Los espíritus Necesitan un cuerpo They need a body Usted tiene un espíritu You have a spirit Si yo le pregunto Por su nombre No me digas Somos muchos Don't say we are many Si yo le pregunto ¿Cómo se llama? I'm going to ask you What's your name? Dígame Byron Say Byron Okay Byron Okay Amén Si alguien le pregunta Por su nombre Someone ask your name Give it Don't tell them We are many Que ahí le van a echar fuera And they will cast you out Un espíritu necesita cuerpo A spirit needs the body Jesus knew Que yendo a ellos They going into those swines That would die Amén Dios ha venido God has come A llamarnos a casa de Dios Caught us in the house of God A transformar esta ciudad Transform the city Lo voy a decir una vez más And say once again Dios nos ha llamado A transformar esta ciudad To transform the city Porque la presencia de Dios A en nosotros Is in us Amén Y luego Jesús les dio permiso Y saliendo aquellos espíritus inmundos Entraron en los cerdos Los cuales eran como dos mil Y el ato se precipitó al mar Y por un despeñadero Y en el mar se ahogaron And at once Jesus gave them permission Then the unclean spirits Went out And entered the swine Those were about two thousand And the herd ran violently Down the steep place Into the sea And drowned in the sea Digan Amén Say Amen Este hombre Se tuvo que arrodillar primero En la presencia de Dios En la presencia de Dios En la presencia de Dios Si recuerdan En Juan primero You remember John 1.1 El verbo The word Es Dios Es God Y cuando llegó Dios ahí Y cuando Dios Se tuvo que arrodillar He had to bow down El ciego Pudo ver Déjenme decirle ahora Let me tell you now Estoy diciendo esto Con un propósito Porque lo quiero animar Porque I want to encourage A algunos que están sentados Algunos que están ayudando bastante Algunos que están ayudando bastante Algunos que están mirando Y no se animan todavía Y giran una línea Y si que sí Y después dicen que no Y si que no Crosse la línea Es muy fácil Es muy fácil Y Dios va a estar ahí con usted Había un hombre Otro paralítico Sabe usted que un paralítico No puede hacer nada You know that a paralytic Can't do anything Only one person knows Paralítico No puede llegar a la esquina Paralytic Can I get to the corner Necesita ayuda Para llegar a la esquina He need help To get to the corner Tiene que darle a comer He has to get him to eat Le tiene que ayudar Para todos He has to help them With everything Avión paralítico Those are paralytic Creo que está en San Juan This is John Vino Jesús Y lo miró Al lado de la piscina They saw him On the side of the pool Pregunta ¿Qué decir el Señor? He said Do you want to be healed? He said Sí, pero Cuando llega el ángel Para mover el agua Siempre se me adelanta Alguien más Paralítico No puede brincar Can I jump? ¿Me escucharon? El paralítico No puede echar Un clavado al agua Necesita ayuda Pero dice El ángel Se movía el agua Y ahí voy a Hacer un punto Cuando Jesús vino No vino un ángel Jesús vino Cuando Jesús vino Vino la presencia De Dios Amén Y la presencia De Dios No tenía que tocar el agua La presencia de Dios No tenía que brincar Tenía que hacer una cosa Y hacer una cosa Oír Oír Creer Y creer Y recibir Y recibir ¿Lo escucharon? Oír Oír Creer 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 Recibir Y recibir ¿Usted cree conmigo? Believe with me Hemos oído a Dios We have heard God Hay que creer Hay que creerle a Dios Y recibir Lo que nos está dando El Señor Un aplauso al Señor Give a hand to the Lord Este hombre Déjeme voltear ahí Porque hay otro punto No lo tengo en la nota Aquí Más lo tengo ¿Te dije capítulo 5? Sí, sí, está en capítulo 5 John chapter 5 En el versículo 3 Verse 3 Dice también En estos yacía una multitud de enfermos Ciegos Cojos Y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel Aquí está Porque un ángel descendía De tiempo en tiempo al estanque Ya quitaba el agua Y el que primero descendía Al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad Que tuviese Y había ahí un hombre Que hacía 38 años Y en todos Ay, ay, ay Un hombre que hacía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús Lo vio acostado Y supo que llevaba Ya mucho tiempo Le dijo Quiere ser sano Dios nos lo está hablando ahora Quieres mi presencia Dice el Señor Quieres más de mí Dice el Señor En Mateo dice La palabra Que todo el que tiene hambre Y sed de justicia Será saciado Digan amén Amén Versículo 7 El Señor Le respondió al enfermo No tengo quien me meta En el estanque Cuando se agita el agua So the sick man Answered him Sir, I'll have no man To put me in the pool When the water is stirred up Dice el siguiente Tanto que yo voy But while I am coming Otro desciende Antes que yo Another one Steps down before me Jesús le dijo Levanta Toma tu lecho Y anda Rise, take up your bed And walk Esa palabra la vimos En el otro We saw that same word In the last scripture Levantate Toma tu lecho Rise, take up your bed Anda And walk Y al instante Aquel hombre fue sanado And immediately Tomó su lecho Y anduvo Took up his bed And walk Amén Y después continúa Y Jesús le dice Y Jesús le dice Que vaya de testimonio A los demás De lo que le acaba de suceder De lo que le acaba de suceder Al endemoniado To the demon possessed ¿Sabe que le dijo? Ve a tu familia Go to your family Que déjale saber Las cosas grandes Que Dios ha hecho And tell them The great things That God has done in you Lo que está haciendo el Señor La presencia de Dios Ha llegado a nuestras vidas Y nos dice con ello Dile a los demás To tell the rest A quien le gusta Jugar dominó Who likes to play dominoes? Nomás la niña Órale Si juegas tú Juegan tus papás If you play That means your parents play Un dominó Haces una línea de dominó Make a line of dominó Si quieres que se caigan todos Le pegas al primero Y le van cayendo todos Y le van cayendo todos Y le van cayendo todos Amén Dios no quiere que se caiga uno Y se caigan todos Dios levanta a uno Para que levante a todos Escuchó esa palabra Dios levanta a uno Para que se levanten los demás Dios salva a alguien Para que los demás sean salvos Para que los demás puedan ser salvos Amén Salva a uno Para salvar a todos Amén Vamos a leer Lo que continúa aquí Lo que creyó el Señor Este pasaje En el versículo 10 Verse 10 Dice el Señor Entonces los judíos Dijeron a aquel Que había sido sanado El judío Therefore said to him Who is here It is a seven It is not lawful For you to carry your bed Y él le respondió He answered them El que me sanó El mismo me dijo He who made me well Said to him Take your bed And walk Entonces le preguntaron ¿Quién es el que te dijo? Who is the man who said this? Toma tu lecho Y anda Take up your bed And walk Y el que había sido sanado No sabía quien fuese Porque Jesús Se había apartado De la gente Que estaba en aquel lugar Después le halló Jesús En el templo Y le dijo Mira Has sido sanado No peques más Sin no more Para que no te venga Alguna cosa peor Este hombre Estaba enfermo Por el pecado Por el pecado No toda enfermedad Es de pecado Pero él Estaba diciendo Ya no peques Para que no lleguen Cosas peores Al pecado El hombre se fue Dio aviso A los judíos Que Jesús Era el que le había sanado Que por esta causa Los judíos Perseguían a Jesús Procuraron matarle Porque hacía cosas En el día de reposo Amén Cuando tú recibes Un milagro Yo les dije El otro día Si alguien te da Una troca nueva Y le compartes A alguien Y you share With someone Me dieron Me dieron Troca nueva Gave me a new truck Si usted comparte El testimonio Si la cosa Es que Dios Está haciendo Con usted Y su amigo En vez de estar Contento Hace caras Y no es su amigo Su amigo Debe estar contento Porque Dios Lo ha bendecido Nuestra parte Es decirle a todos De que Dios Nos ha bendecido Lo que Dios Está haciendo Con nosotros Amén Porque siempre Va a haber alguien Que no va a querer Parar Te vino Del testimonio Yo tenía Tres testimonios Para esta mañana La palabra de Dios Vino por medio De ella Y Dios Cambió Todas las cosas No es que pare Los testimonios Habrá tiempo Para testimonios Amén Siempre habrá Alguien Que traerá Ilegal Eso Eso no era Dios Te tomaste Cinco penicilinas Por eso Te sanaste Empiezan a dar Escusas Empiezan a hacer Eso iba a suceder No es cierto Ay me dieron Un aumento En el trabajo Me dieron Diez mil Dólar Como quieran Te lo iban a dar No les da gusto No se ponen Contentos Usted Póngase contento Y comparta Con los demás Lo que Dios Ha hecho Con los demás ¿Me oyeron? Yo les he hecho Muchos retos En muchos años Diciendo Diga lo que Dios Hace en su vida Amén A este le dijeron Fíjese lo que le dijeron Do what they told him ¿Quién te sanó? Who healed you? No sé quién Pero me dijo I don't know But he told me Levantalo Y vele Get up and go Camina Walk Empecé a caminar And I started to walk Ay ellos dijeron Ellos dijeron They said Así no se vale Ah that's not right Así no se vale It doesn't count No es día de sanidad Mentira del diablo La presencia de Dios Ha venido Para sanar Para liberar Cualquier día En cualquier lugar Cuando la presencia Llega Ahí Dios va a obrar Amén Los que no quieren creer Ponen obstáculos Los que no quieren creer Se bajan del tren Don't want to believe They get off the train Ay me diste muchos mensajes Give me messages Me entendieron Al hombre Que estaba endemoniado Jesús lo libero Jesus delivered him Y lo manda a su casa Y lo manda a su casa Yo quiero ir contigo Yo quiero ir contigo I want to go with you He says Váyase a decirle A todos en su casa Lo que ha sucedido What has happened with you Fíjese el milagro Look at the miracle Si alguien va a creer Que someone's going to believe Que usted estaba bien endemoniado That you were very demon possessed Es un ejemplo Dije endemoniado Y me hicieron así I said demon possessed Y y'all are going to be kind of crazy ¿Está entendiendo? You understand Si alguien sabe Que en verdad Estaban demoniados Que era la familia De ese hombre Si alguien te conoce De verdad Como a mi Mi esposa Me conoce bien Por eso no le pregunté Nada de mi esposa Se está riendo De mi esposa Allá atrás Se está riendo De mi esposa De mi esposa Y me dice Si alguien te conoce Bien bien Es tu esposo O tu esposa O tu papá O tu mamá Te conocen bien O tus hijos Te conocen bien Oye Escuché a todos los niños Vector Todos los niños Dijeron amén Todos los niños Dijeron amén Me recibe una niña En las puertas Me dice Bienvenido Cacha de Dios Welcome to the house of God Es tremendo Es tremendo eso Es tremendo Que una niña De la little girl Cree en el llamado De la casa de Dios Amén Primero First A la casa Que crean todos For everyone to believe En la casa In the house Y de seguro En su casa Puede haber alguien Que diga Así no se vale Digo es posible Que en su casa diga Así no se vale Esa no es mi manera Esa es la manera De Dios Esa es la manera de Dios Esa es God's way Dígan amén La manera de Dios Sí God's way Yes Amén Amén Ya miren que están Piescando algunos I saw someone Pinching ¿Cómo vamos a hacer esto? How will we do this? En el capítulo 4 de Hebreos Hebrews chapter 4 Versículo 14 Verse 14 Vamos a derribar una mentira Amén Muchas mentiras Vamos a derribar una Vamos a leer la escritura primero Dice Por tanto Teniendo un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos Jesús El Hijo de Dios Retengamos nuestra profesión Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que fue Tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Versículo 16 Versículo 16 Acerquémonos Pues Let us therefore come Confiadamente Al trono de la gracia Boldly To the throne of grace Para alcanzar misericordia That we may obtain mercy Y hallar gracia And find grace Para el oportuno socorro To help in time of need Amén Amén Heclo estaba predicando Un rato Heclo was preaching earlier Y estamos tocando Sobre la presencia He was touching On the presence of God Amén Moisés dijo Moses said Si no vienen conmigo No vamos We will not go Porque él sabía El poder de la presencia De Dios En su vida En su vida Ahora vengo a esto Se llama pecado It's called sin Si? Se llama pecado Esto It's called sin Le fallé a Dios I failed God Dios ya no me puede usar God cannot use me Esa es mentira del Dios That's a lie of the devil Amén Moses La regó también He also missed it up David La regó también He missed it up Y Dios habla sobre David Y God speaks over David El único hombre Que tiene un corazón El único hombre Que tiene un corazón El corazón de Dios Ay eso está medio curioso No lo razone Solamente crea La palabra nos dice Que podemos venir Al trono de Dios Podemos venir Al trono de Dios Sin miedo Podemos llegar Con confianza No te va a cortar la cabeza Él fue el que mandó a Jesús Envió a Jesús Para que muriera por ti Ya murió alguien En color Ahora tenemos que recibirnos Dios quiere que camines Y caminemos Y tengamos intimidad con Dios Intimidad 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 No, no, no Intimidad No, no, no Intimidad Ok En español se dice Intimidad Ok Intimidad Amén Con Dios Jesús Jesús Siempre iba a orar Temprano Early A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Muy temprano La palabra dice Todos los sábados Every Saturday No dice los sábados Yo lo estoy diciendo I'm just saying Y se iba a hablar con Dios Y se iba a hablar con Dios A casa de Dios In the house of God 1313 Bridecrest 1313 Bridecrest A Saturday This is an anuncio That's an announcement Amén Pero Jesús tenía Intimidad con Dios Padre Todo el tiempo All the time Y algunos se quedaban dormidos Los tres principales The three main disciples Se le quedaron dormidos Pero Jesús no se quedó dormido Pero Jesús no se quedó dormido Pero Jesús no se quedó dormido Pero es muy importante Tener la intimidad con Dios Comunicación con Dios Comunicación con Dios Unidad con Dios ¿Me están entendiendo? Pero había algo en medio There was something In the middle In the midst De la gente Of the people Que tiene que ser removida Que se llama pecados Pero Dios no sabe Hablar la respuesta Creo que el siguiente Porque ese es el problema Porque ese es el problema Ya pequé I've sinned Va a salir bien esto Mira Mira ¿Se hace un video? Ya pequé I've sinned Ya paqué For what? Now for what? Ya pequé I've sinned Ya paqué Now for what? No es mentira Si usted pecó Puede venir al trono de Dios A pedir perdón Confiese con su boca Dios lo perdona Y empieza de nuevo El camino que llevaba Amén Si alguien está en la escuela